Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que vamos a ver que podemos grabar por aquí Porque lo mío es grabar Lo mío es grabar Lo más posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todavía Para dar y entender sus flores La primera Todavía Vida mía Todavía 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 She is smiling Alone In the lamplight The wither leaves Collected my feet And the wind Begins Begins to mow Never Never I can smile At the old days Life was beautiful I remember I remember A time I knew What happiness Wait Live again Every street lamp Seems to beat A fatal mystic morning A fatal mystic morning Someone Wait 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 for the sunlight I must think of A new life And I mustn't give it When the dawn comes Tonight Tonight will be A memory too And a new day Will begin And a new day Will begin The street lamp Dies Another Night Is Over Another Day Is Darling Touch me It's So easy To Listen All Along With The memory Of My Days In The Sun If You Touch me You'll Understand What Happiness Is Love A new Day Has Be Come soul when my love gold When the soul all all are to the ¡Gracias! 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 ¡Felizón que perdamos el frió! ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin las estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo el infierno, el paraíso No te vayas nunca, puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me arreca el aire Si tú no estás aquí, me arreca el aire ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, me arreca el aire Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, me arreca el aire Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, me arreca el aire Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, me arreca el aire Si tú no estás aquí, me arreca el aire Si tú no estás aquí, me arreca el aire Muchísimas gracias José Ángel Capel Y Paula Ruiz, de actuales campeones de Europa De la categoría de 12 a 18 años Ellos vienen de la Escuela Baila Costa De Torre Molinos, dirigida por Valentín Milev Y no han interpretado esta rumba molera Y no dejen de bailar en ningún momento Porque el baile, como pueden ver Y van a seguir viendo durante esta velada Continuamos con la ronda de las emisiones Y nos vamos ahora a otros campeones de Europa Ellos consiguieron su título en el año 2006 También consiguieron el título de campeones de Europa de Llama Nos acompañan desde Málaga Y se llaman José Galvez y Mari Carmen López Son de mayores de 60 y no van a interpretar Candileza ¡Gracias! 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 José Galvez y Mari Carmen López Campeones de Europa de las tres modalidades en el año 2006 De mayores de 60 años, de Málaga Gracias.